Nunca más vas a comprar mortadela en el supermercado. ¡Mira esto! En esta olla de presión voy a poner una pechuga de pollo. También tengo aquí en esta olla tres dientes de ajo. Apio. Estaba sobrando en mi refrigerador. Una cebolla. En este momento ponemos agua filtrada. En esta agua, en esta olla de presión, voy a poner pimentón, achiote, pimienta negra. Sal, voy a poner solo un poquito, ¿vale? En este momento cerramos esta olla de presión aquí. Agarró presión. Cuentas 30 minutitos nada más y puedes apagarla. Este pollo tiene que desmenuzarse, quedar bien suave. El pollo que cociné en la olla de presión. ¿Qué hice con él? Lo saqué de la olla de presión. La pechuga de pollo. La puse en el procesador y la batí. El caldo que sobró lo colé y separé una taza de ese caldo. Para agilizar el proceso ya empecé a triturar la pechuga de pollo. Ahora, ¿qué hago aquí? Viene con caldo y mira. Hecho esto de aquí ahora, podemos poner un poquito más de sal porque puse muy poco. Para darle el color a la mortadela en la licuadora con media betabel cruda con una taza de agua. Solo eso. Colé un colador. Saqué todo el jugo de mi betabel aquí. En este instante, con el fin de alcanzar el tono deseado en la mortadela, agrego unas cucharadas del jugo de betabel hasta lograr el color que busco. Procedo a batir y continúo incorporando el jugo de betabel. Siguiente. Claro que no voy a intentar encontrar el color exacto de la mortadela aquí, ¿vale? Entonces puedes ir poniendo. Pon el color que quieras. Tengo un tazón sote aquí, solo para pasar toda esta mezcla de mortadela. Ahora vamos a sazonar. Tengo chile calabrés. Voy a usar poco porque el chile calabrés es un poquito fuerte. Condimento chimichurri. En este caso vamos a usar un ingrediente que es muy bueno para esta textura. Voy a utilizar gelatina. Incolora y sin sabor. Ve mezclando todo esto ahora. Para concluir y darle la forma a la mortadela, separé un vaso que es de mi procesador. Y lo voy a usar. Lo voy a engrasar. Pincelito. O puede ser con la mano o con papel. No hay problema. Toda mi mortadela viene para acá. Hice mi forma, ¿ok? Lo llevamos al refrigerador. De un día para otro. Mortadelita rica. Que vamos comer. Hola, mi Sao Paulo. Tierra de la mortadela. Del sándwich de mortadela. ¿Ya comiste sándwich de mortadela? Ya, ¿verdad? No me mientas. Ven. Besote. Y hasta la próxima. Tierra de la 400rp. Y hasta la próxima. Te veo.